¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a... Bienvenidos. En este video les voy a explicar sobre listas con políticas de cola. Bien, como sabemos, las listas son una estructura de datos lineal y dinámica, las cuales se pueden comportar como pila o como cola. Es dinámica porque va a disminuir o aumentar su tamaño en tiempo de ejecución. Bien, en este caso va a tener la política de la cola. Como sabemos, la política de las colas es el que primero en entrar va a ser el primero que va a salir. Los elementos que vamos a obtener, la vamos a hacer, el de agregar una cola y el de eliminar cola. Lo que vamos a hacer en este momento va a ser abrir nuestro Excel Basic y vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a tener el nombre de colas dinámicas. Ok, nos vamos a ir a archivo, o file, new, project, o nuevo proyecto. En Visual C-Share, Windows Phone, lo vamos a cambiar a colas dinámicas. Vamos a crear nuestro proyecto y en nuestro menú vamos a crear diversos botones en los cuales nos va a dar acceso para nuestro ejercicio. Este es un poco más grande, aquí ya va a depender de ustedes la creatividad. Yo aquí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner menú, que va a ser nuestro menú para poder ingresar los datos que nos pueda mostrar y agregar y en su caso salir del menú. Vamos a crear primero un texto, vamos a poner el centro y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner colas, colas dinámicas. Incluso le podemos cambiar el color a nuestro menú o el tamaño. En su caso nada más le voy a cambiar el tamaño para que sea más rápido y sencillo. Ustedes pueden cambiarle el tipo de letra, la fuente, el tipo de fuente, el tamaño, incluso el color también se lo puede cambiar. Vamos a poner 20, vamos a centrar, vamos a crear otro texto, el cual va a tener el nombre de número. Que va a representar a los números que vamos a ingresar a nuestra cola o los valores. De igual manera cambiamos un poco el tamaño para hacerlos un poco más grandes y que pueda ser más visible. Vamos a crear ahora una caja de texto. Encontramos aquí nuestra caja de herramientas, si alguno de ustedes no llega a encontrar su caja de herramientas porque se encuentra desactivada, lo que van a hacer es irse al menú ver y caja de texto. O bien pueden oprimir las teclas, control, alt y la letra X y le va a activar su caja de herramientas. Bien, le vamos a cambiar el nombre a esta caja de texto. En propiedades, propiedades donde dice diseño y en nombre dice textbot1, le vamos a poner txt1. Esto para poderlo identificar a la hora que vayamos a declarar nuestras variables en cada uno de los botones. Perfecto, ahora vamos a hacer una lista, una caja de lista en donde van a aparecer todos nuestros valores que vayamos ingresando. De igual forma le cambiamos el nombre y se va a llamar valores. Que va a ser donde vamos a poner todos nuestros valores. Ponemos valores. Vamos a crear cuatro botones. Aquí mismo en esta caja de herramientas se encuentran. Dice botón 1, 2, 3 y el último 1. Le vamos a cambiar de igual forma el nombre a nuestro botón. Este primer botón va a ser el de agregar, el cual vamos a poder agregar los datos o los números a nuestra caja. El segundo botón se va a llamar eliminar, que va a sacar los elementos que vayamos ingresando. Y el tercer botón se va a llamar mostrar, que nos va a mostrar esos elementos que agregamos anteriormente. O incluso también los elementos que hayamos eliminado. Y este último botón se va a llamar salida. Seguimos seleccionando los botones y en propiedades, en el apartado de diseño, también le cambiamos el nombre. Le ponemos Btn. Btn salir, Btn mostrar, Btn iluminar, y por último Btn salgar. Ahora damos doble clic a nuestro menú y nos va a aparecer nuestro fondo. Le vamos a poner nuestros códigos. Esas partes son todos los usos y todas las clases que utiliza nuestro programa para poder trabajar. El nombre del espacio es el nombre de nuestro proyecto. En este caso, con las colas dinámicas. Y aquí vamos a dar Enter y vamos a declarar nuestra cola dinámica. Ponemos Cuec de web, por menor, int. La cola. La cola. Igual a new. Y aquí vamos a ver. Ok, int. Y aquí cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, regresamos a nuestro menú. Le damos en un botón agregar, doble clic. Y vamos a empezar a declarar nuestro botón. El botón es int. Int es un tipo de dato de... Valga su la redundancia, tipo entero. Existen otros tipos de datos. Está el string, doble, float. También se encuentra el char. Y también está el tipo de dato. Boolean. Que el boolean es para verdadero o falso. Ok. Le damos int. N. Inter. El de N es igual. Tnt. Un punto. Parcer. Un punto. Este es el número. Punto text. Inter. Hola. La cola. y vamos a imprimir un mensaje que nos diga en donde nos va a decir que se agregó se agregó el elemento a se agregó el elemento a nuestra cola ahora vamos al botón de eliminar igual hacemos doble clic y le declaramos in n de coma de n es igual a la cola punto el cual nos va a decir que salió salió el elemento regresamos al botón mostrar y le vamos a poner in y es igual de coma y va a ser igual vamos a poner el nombre de nuestro de nuestra lista el cual era le habíamos puesto valores que es nuestra caja de la lista punto item punto clear el cual nos va a servir esto nos va a hacer a que nos limpie nuestra caja de los valores vamos a poner en form donde i es igual a cero toma vamos a poner en form vamos a poner en form Gracias. Para el último, vamos a hacer botón salir, solo le ponemos application, application.exit, paréntesis y punto y coma. Y le damos comenzar, constar o en su caso apretamos la tecla F5 para iniciar nuestro follo. Programa. Bien, aquí ya podemos agregar nuestros datos, en este caso le voy a poner 55, le vamos a agregar, que dice que se agregó el elemento, vamos a poner 78, nos dice que se agregó el otro elemento, vamos a poner 10, y se agregó. Quiero ver cuántos elementos llevo, entonces le doy clic en mostrar, y me dice que llevo tres elementos, le doy agregar, ya nos muestra el siguiente elemento, agrego otro elemento, le doy agregar, después agregó, le doy mostrar, le doy agregar, se agregó otro elemento, le doy mostrar, ok, le doy eliminar, me va a eliminar el primer elemento, el último elemento entonces es el 5, le doy eliminar, la finalidad del 78, le doy mostrar, y si ven ya van saliendo, le doy otra vez eliminar, me dice que salió el 10, le doy eliminar, volvió a salir el 10, le doy otro elemento que tenía, bien, me queda solo el 14, como sabemos, pues las colas, pues su política es el primero en entrar, va a ser el que no va a salir, entonces le damos eliminar, y saca todos los elementos, si ven ya no los tiene ahí, por último le damos salir, y sale de nuestro menú, bueno, esto es todo de mi parte, espero les haya servido mucho, este pequeño, este, tutorial, y, en donde podemos ver, como hacer unas colas dinámicas, con la unidad, y, 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 Gracias.